Estos son los ganadores de los Globos de Oro 2014. Mejor Actor de Reparto Jared Leto por Dias Bullers Club Mejor Actriz de Reparto Jennifer Lawrence por La Gran Estafa Americana Mejor Guión Air de Spiky Jonse Mejor Banda Sonora Original Cuando Todo Está Perdido de Alex Ebert Mejor Canción Original Ordinary Lobo II de Mandela Del Mito al Hombre Mejor Película de Animación Frozen El Reino de Hielo Disney Mejor Película de Habla No Inglesa La Gran Belleza de Paolo Sorrentino Premio Cecil B de Milly Woody Allen Ganadores de los Globos de Oro 2014 Aaron Paul y Brian Cranston Televisión Mejor Serie Drama Brea Kimba Mejor Actor Drama Brian Cranston por Brea Kimba Mejor Actriz Drama Robin Urig por House of Cards Mejor Serie de Comedia Brooklyn 99 Fox Mejor Actor Comedia o Musical Andy Samberg por Brooklyn 99 Mejor Actriz Comedia o Musical Amy Poehler por Parks y Recreation Mejor Miniserie o Telefilme Bain de Candelabra Mejor Actor Miniserie o Telefilme Michelle Douglas por Bain de Candelabra Mejor Actriz Miniserie o Telefilme Elizabeth Moss por Top of the Lake Mejor Actor Secundario Miniserie o Telefilme John Boyd por Ray Donovan Mejor Actriz Secundaria Miniserie o Telefilme Jaqueline Eviset por Dancing on the Edge ubby ¡Gracias!